Shalom amigos, Brujim Abain, bienvenidos. Hoy vamos a hablar del Día del Amor en el judaísmo, no me refiero a San Valentín, me refiero a Tu Be'av, el día 15 del mes de Av. Te voy a contar de dónde surge esta festividad en la tradición judía, cómo podemos celebrarla y qué es el amor o Ahavah según nuestra tradición. Pero si todavía no me conoces, soy Mora Silvana y en este canal puedes encontrar tradiciones y costumbres de la vida judía. Si quieres saber un poco más acerca de mí, mira en la pestaña de About o acerca de mí y también seguime en Instagram, arroba morasilvana, donde comparto un poco más entre vídeo y vídeo. Si te gusta lo que publico, suscribite apretando el botoncito rojo y te invito a que mires mis playlists donde organice todos los vídeos por el tema que más te interesa. Si te gusta este vídeo, dame like y compartí este vídeo en tus redes sociales y si aún estás soltero o soltera, quédate porque tengo una propuesta para mis suscriptores que aún no han encontrado su Be'av. Pero vamos a aprender, dale. El día del amor en nuestra tradición judía Tu Be'av es una fiesta postbíblica, así como Hanukkah o Purim, pero que ha tomado más popularidad en los últimos años a partir de la creación del Estado de Israel. El nombre Tu Be'av significa el día 15 del mes hebreo de Ab. La palabra Tu se hace con la letra Tet y la letra Bab. Según la gematria, a cada una de las letras del abecedario hebreo del Aleph Bet le corresponde un número. Entonces Aleph es uno, Bet es dos, guímeles tres y así. La letra Tet es nueve y Bab es seis y juntas componen el número 15. El número 15 Be'av significa el 15 en el mes de Ab. Como les expliqué en un vídeo anterior acerca del calendario hebreo y te pongo un link si todavía no lo viste, el calendario hebreo es lunisolar. Cada mes comienza con la luna nueva. Y el día 15 vamos a ver la luna llena. Así que siempre en Tu Be'av va a haber una luna llena en el cielo en el verano de Israel. Súper romántico. La primera mención de esta fiesta está en el Talmud. La Mishnah Tanit 4.6 dice que Raban Shimon Ben Gamliel dice lo siguiente Esto significa algo así como no hubo mejores días para el pueblo de Israel que el día 15 de Ab y Yom HaKippurim. Yom HaKippurim es Yom Kippur, el día del, perdón. ¿Y por qué Yom HaKippurim es un día feliz? Y bueno, porque en ese día es el día que Dios perdona al pueblo de Israel por el pecado de haber creado un becerro de oro. Y el 15 de Ab, ¿por qué es un día de alegría? Porque en este día, en Tu Be'av, una noche de verano, una noche de luna llena, las mujeres solteras salían a los viñedos con vestidos blancos prestados para no hacer diferencia entre la gente que tenía más dinero o menos, salían a los viñedos a danzar y a buscar pareja, a encontrar su Be'chert, la persona indicada que iba a convertirse en su marido. La Gemara, que es otra capa interpretativa del Talmud, en Tanit 30.20, trata de encontrar el origen de esta fecha como un día especial de alegría. Entonces nos dice que en ese día es el día en que se permitió a las personas de una tribu mezclarse con personas de otra de las tribus de Israel. O sea que entre las 12 tribus de Israel se permitió que puedan casarse con personas de las otras 12 tribus. Esta explicación es un poco sorprendente porque en ningún lugar dice que las tribus no se pueden mezclar con otras tribus, ¿no? Pero probablemente eso viene porque en el libro de jueces, en el libro de Joftim, en un momento hay una guerra con la tribu de Benjamín, y se le prohíbe a los hombres de otras tribus casarse con las mujeres de la tribu de Benjamín. Pero en Tu Be'ab esto se termina y pueden casarse entre miembros de otras tribus. ¿Cómo podemos celebrar Tu Be'ab? Bueno, la verdad es que no hay una manera de celebrar. Desde la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 hasta el establecimiento del Estado de Israel en 1948, lo único que se hacía en este día es que en la liturgia no se dice tajanun, que son unas oraciones de penitencia. Esa era la única manera de ver ese día como un día alegre. Pero Tu Be'ab es un día propicio para el amor, entonces especialmente en Israel o también en las comunidades más ortodoxas es un día propicio para los casamientos o incluso para las propuestas de casamiento. Justamente sabes que en el comienzo del mes de Ab, el comienzo del mes de Ab es bastante triste, sobre todo los primeros nueve días hasta el ayuno de Tisha Be'ab. Si quieres saber de qué estoy hablando te pongo un link acá para que lo veas. Pero como decía, el comienzo de este mes de Ab es bastante triste. Venimos de tres semanas hasta el 9 de Ab de semiduelo por muchas tragedias que le pasaron a nuestro pueblo. Pero Tu Be'ab es como una bisagra. Ahora por fin podemos empezar a reconfortarnos, empezar a alegrarnos, a salir adelante con un mensaje positivo y empezar a buscar el amor. ¿Por qué no? Esta festividad es un símbolo de nuestra resiliencia, de nuestra capacidad para recuperarnos de todas las tragedias que nos ocurrieron. En Israel, sobre todo los israelíes seculares, usan este día para intercambiar chocolates y flores y tarjetas. Y desde ya que se ha comercializado mucho. Pero bueno, a mí me parece que este es un hermoso día para reconocer a quienes amamos y demostrar nuestro amor. No solamente con regalos, ¿no? Pero con otros gestos o con otras actitudes que muestren a nuestra pareja cuán importantes son en nuestras vidas. Tal vez con palabras o compartiendo tiempo juntos o con abrazos y besos. Bueno, de la manera que a tu pareja le guste más. Ahora, si no tenés pareja, según los cabalistas, este es el mejor momento para encontrar pareja. El sol del verano en Israel y la luna llena irradian luz y energía. Tu beab es la apertura cósmica que se planta y despierta la semilla de la energía de mejorar nuestras relaciones para toda la humanidad. Entonces, si sos soltero o soltera, usa la energía de este día para tu beneficio. Compartí tu alegría, tu felicidad con alguien o con todos. Pero va a ser algo por los demás. Compartí de alguna manera que no lo hayas hecho hasta ahora. O tal vez, tomar la iniciativa de llamar por teléfono a la persona que te interesa y que tiene la posibilidad de ser alguien especial en tu vida. Y según no conoces a la persona indicada, no sé, tomar la iniciativa. Get out, como decimos aquí en inglés. Y mirá el final de este video porque tengo una propuesta para vos. El tipo de amor que buscamos transmitir en este día es este amor incondicional. Este amor que es lo opuesto a Sinat Hinam. Si viste mi video de Tisha Beab, sabés que los rabinos dicen que el templo de Jerusalén fue destruido por Sinat Hinam, por el odio injustificado, por el odio infundado. En Tu Beab pensamos justamente lo opuesto. Pensamos en Ahavat Hinam, en amor infundado. Este amor de Ahavat Hinam viene de un lugar de vulnerabilidad, de honestidad, donde yo abro mi corazón y mi alma y me expongo con todos mis errores y con todas mis virtudes a la persona que amo. Y la persona que amo hace lo mismo por mí. Se es que la palabra para amor en hebreo es Ahavah. Y la raíz de la palabra Ahavah es Hab, que significa dar. Amar es dar. El amor es la elección constante de dar a otro. Cuando más invertimos de nosotros mismos en el otro, más fuerte es la conexión y más profundo es el amor. Y si estás buscando tu best shirt, acá va mi propuesta para los solteros y las solteras. No sé cómo puede salir, pero si te animas, te invito a armar como tu aviso clasificado acá en los comentarios. El objetivo no es que sea como un Tinder o otro WhatsApp, sino que para la gente que busca desarrollar una relación duradera con alguien que comparte intereses similares, aquí en los comentarios escribí de qué ciudad sos, qué características te gustaría encontrar en tu pareja y contanos en dos o tres palabras un poquito acerca de ti. Algo cortito, pero bueno, interesante. La idea es que al leerlo, alguien te haga un comentario de vuelta. Si preferís no escribir direcciones de email o número de teléfono, yo me ofrezco para ayudar a que los dos se comuniquen. Y si yo veo que hay interés en ambas partes, los dos me pueden escribir un email a mí y yo los contacto. ¿Qué te parece? ¿Sí? Lo único que te pido o que les pido es que me inviten al casamiento, ¿eh? Bueno, mi deseo es que encuentres tu best shirt y si estás en pareja o casado como yo, que uses este día tan lindo para abrir el corazón y acercarte a la persona que amás. Desde ya que no necesitamos un solo día para hacer esto, pero a veces sí necesitamos un recordatorio para volver a rekindle, a volver a encender la conexión y el acercamiento. Tal vez no se trata de un amor romántico hacia una pareja, pero si no, tratar de buscar maneras originales de demostrar el amor hacia nuestros hijos o hacia nuestros padres o hermanos o hermanas o incluso el amor hacia nuestra comunidad. Te deseo todo lo mejor. Si te gustó este video, dame like. Si aprendiste, suscríbete a mi canal y así lo hacemos crecer y llegamos a más personas que compartan nuestro interés de aprender más acerca de los valores y las tradiciones del pueblo judío y que quieren vivir una vida judía plena. Apreta la campanita para no perderte ninguno de los videos que se vienen muy muy prontito y compartí este video en tus redes si así lo puedes hacer. Nos vemos muy pronto. Leitraot. Tu beab Sameach.